Se presentó el 1 de junio de 2016 al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino con la intención de salir de nuestro territorio nacional con un boleto electrónico que fue comprado por sus familiares en la Ciudad de México. Pero en virtud de lo anterior, es decir, teniendo la policía a conocimiento de la presunta desaparición, al momento que el ciudadano Torres Becerra se presenta al aeropuerto, fue abordado por oficiales de la policía y trasladado a sus instalaciones y posteriormente puesto a la orden de las autoridades de migración. Quinto, se logró determinar que, por medio de la investigación policial, el ciudadano Giovanni Torres Becerra ingresó a Nicaragua procedente de México el día 10 de marzo del año 2016 con el fin de realizar pasantías en la empresa ENCO ubicada en Bonanza por parte de la Universidad de Minería de Zacatecas. Sexto, se logró determinar que el ciudadano Giovanni Torres Becerra estuvo alojado en el Hotel Isabanera de Bonanza desde el día 11 de marzo del 2016 hasta el día 30 de mayo del mismo año, fecha en la cual, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, el ciudadano Giovanni Torres Becerra, con el fin de desprestigiar la labor que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de mantener la seguridad nacional, aparentó su desaparición y que había sido víctima de la delincuencia en nuestro país. Dejó el hotel en referencia sin dar información a sus compañeros ni a los miembros de la empresa ENCO sobre su partida, llevándose solamente una mochila con cosas básicas, dejando así en incertidumbre su paradero. Séptimo, las instituciones del Estado Público procederán a ejercer la acción penal en su contra por el delito de simulación de delitos contenido en el artículo 473 de nuestro Código Penal vigente. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.